Hola, mi nombre es Edgar Rivero Llamas, soy estudiante de segundo grado de la maestría de ingeniería y tecnología aplicada. Les voy a estar presentando lo que es el proyecto. Consta de una impresora 3D con extrusor de chocolate y extrusor de filamento. Bueno, la impresora 3D viene de referencia a que imprime en tres dimensiones que es LX, Y y Z. Gracias a esta impresora se puede realizar diferentes diseños, diferentes partes, incluso entran en diferentes tipos de áreas como la medicina, la gastronomía, en ingeniería, en arte. Gracias a esta impresora se ha podido dar una gran innovación a estas distintas áreas. Lo que consta de esta impresora es, puede imprimir de manera de filamento y con chocolate comestible. De filamento me refiero a que es un plástico que se funde y al desechar ese plástico llega a obtener una figura sólida, al igual que chocolate va a estar realizando el mismo proceso, pero en esta parte es de una manera gastronómica. Se plantea innovar con esto, dar un gran avance y una gran área a la gastronomía para que pueda seguir avanzando esta área. Gracias a esto, el usuario podrá estar imprimiendo de manera plástica y de manera de chocolate, incluso para los niños pueden crear su imaginación de manera física. Bueno, los invito a que entren al posgrado de la maestría de Ingeniería de Tecnología Aplicada. Tienen muy buenos proyectos, muy buenos maestros y pues aquí en la maestría hay maestros y alumnos de alto desempeño a los cuales se dedican a este tipo de proyectos y de avance tecnológico. Uno como alumno tiene muchas ventajas ya que obtiene un gran conocimiento y aprende demasiado que es una increíble, nos hacen ver la capacidad que tenemos nosotros los alumnos.